Ahora vamos a contarles noticias positivas para nuestra ciudad y es que en menos de dos horas de presentada la denuncia de una fuga de agua en el sector de San Isidro del Inca, al norte de Quito, las autoridades repararon el daño. La comunidad agradeció la pronta intervención de las autoridades, así que aplausos para ellos. A través de nuestro canal de comunicación directo recibimos una denuncia sobre una fuga de agua de gran magnitud ubicada en el sector de San Isidro del Inca, al norte de la capital. Miren lo que está aconteciendo, hay una fuga de agua enorme, pónganlo en pantalla si está amable por favor, miren eso, hay una fuga de agua tamaño grande, el día de hoy a través de esta red, lo están haciendo, vamos a repetirlo por favor, ahí estamos, miren, empresa de agua potable, San Isidro del Inca, lo que está sucediendo a esta hora. De inmediato la expusimos en el primer noticiero de la comunidad y en minutos la empresa de agua de Quito inició el trabajo de reparación. Ahora han venido rapidísimo a arreglar porque estaba inundada la calle, pero antes vinieron enseguida. Una cuadrilla de trabajadores municipales acudió al lugar para cambiar la tubería dañada. Se produjo una fuga en uno de los accesorios de la válvula redactora de presión. Esta fuga pues, o estas fugas, es muy común, digamos, en los sistemas de distribución de agua potable. Se dan porque a veces existen accesorios que se fallan. En este caso se desvió un poco el accesorio y eso fue lo que produjo la fuga de agua potable. Una vez más nuestra tarea de ser la voz de la comunidad tuvo frutos logrando que este inconveniente se solucione de inmediato, evitando así más inconvenientes para el barrio. La otra vez que estaba sin la tapa, sin nada, se cayeron dos borrachos. Se habían caído. Nosotros que levantamos así mismo de noche tuvimos que sacarle con la soga. Los trabajos de reparación tardaron cerca de cuatro horas. Con la realización de Sofía Vintimilla, informó Sara Naranjo. ¡Gracias!